Música Tenemos invitados en los estudios, le agradecemos a Fidel Bellón, excelente delantero de la Liga de Renales, último año defendiendo los colores coloniales, y en este 2023 ha cruzado el charco, ha cruzado el sur santafesino, Fidel, muy buenos días, un gusto. Muy buenas tardes Nelson, muy buenas tardes Martín. Bueno, contanos un poquito cómo es este paso a Racing de Teodolena. Sí, nada, primero de todo me surgió el desafío de ir para allá para la Liga Benadense, Racing está en la B y bueno, se han armado un equipo competitivo para poder ascender este año, y bueno, vamos por el desafío del ascenso. Racing es un equipo que es protagonista, donde esté en la categoría que esté, y seguramente con mucho público que lo sigue fecha tras fecha, y va a armar algo que seguramente va a ser competitivo, algo que te gusta, porque venís de un equipo que fue protagonista también del torneo de la Liga. Sí, sí, venimos de colonial, que salimos campeón el primer torneo, y después jugamos la semifinal con Social, y que bueno, quedamos fuera. Racing no lo conozco mucho, porque yo tuve una etapa en la Liga Benadense, cuando estábamos en la A, pero Racing me parece que estaba en la otra zona, o ya estaba en la B. Bueno, ya empezaste los entrenamientos, ya estás trabajando, ya empezaste a conocer qué compañeros tenés, ¿qué ya te vas adaptando a ellos? Sí, sí, ya hace dos semanas que comencé, yo estaba jugando el nocturno en Valborrita, y bueno, ya comencé hace dos semanas, tengo algunos conocidos, está Leandro Bojanic, que estuvo en la Liga, está Alexander Ponce. Sí, los dos jugaron en Huracán de Arribaño, me parece. Los dos en Huracán de Arribaño. Bojanic, un delantero por derecho, un flaco. Sí, un volante y también juega delantero. Sí, y el arquero muy conocido en las grandes campañas de Huracán de Arribaño. Sí, sí, es más, anoche jugó la Loba, que jugó en River de Junín, y creo que también atajó unos penales. Sí, es importantísimo, gran valor conocido en la Liga, y reconocido en su función de arquero, ¿no? Sí, sí, un muy buen arquero, y yo creo que para tener un equipo competitivo necesitaba siempre arrancar desde abajo. Bueno, Fidel, lo bueno es que no te toca el sol, tenés distintos compañeros de acá que también están en Racing. Sí, sí, estoy viajando con Gerardo Imhoff, que es el técnico de reserva, y Alex Imhoff, que bueno, que juega en Migrano, ya estuvo un año, una temporada ahí, y bueno. Compañero también. Compañero, sí. Bueno, creo que bueno, esto es importante, porque tener un técnico de reserva que seguramente te conoce más futbolísticamente que el técnico de primera, y aporta esas condiciones seguramente con el técnico de primera. Sí, sí, trabajan en conjunto, tanto Gerardo como Marcelo, y bueno, siempre es importante ir con algún conocido, para entablar otra amistad. ¿El técnico quién es, Fidel? Marcelo Algarve, desde San Isabel. No lo conocía, no tenías que estar. No, no, yo no lo conocía, no conocía a mucha gente ahí, pero bueno, ya nos vamos conociendo. Cuando llegaste, ¿qué te dijo el técnico que quiere de Fidel Bellón? Porque nosotros conocemos dos Fidel Bellón, un Fidel Bellón que lo conocemos como nueve, como delantero, y otro Fidel Bellón trabajador, que lo hemos visto en la última parte en Colonial, ayudando a volantear y para alimentar a compañeros y desprenderse y pasar el ataque. Sí, sí, el técnico me conocía de acá de la liga, y bueno, él quiere que el nueve meta gole, y bueno, también colabore en la parte defensiva, estamos trabajando mucho en la presión, y bueno, ahora estamos trabajando en lo que es la parte física también. Bueno, hay un mix de lo que fue Fidel Bellón de la última temporada. Sí, sí, un poquito de eso. Un poquito de eso que nos gustó a todos, porque realmente nos sorprendió con Martín, cuando veíamos un Fidel Bellón bajar, ayudar a marcar, tratar de ensamblar las líneas con la delantera, si trataba de volantear y si él era delantero, recibir, sabe jugar de espalda, sabe jugar por afuera, creo que eso es importante en un delantero, ser polifuncional en las funciones que le toque hacer, ¿no? Sí, sí, ahí en Colonial me tocó hacer esa función, porque éramos 3-4 delanteros, y algunos tenían que hacer sacrificio, me tocó jugar varios partidos de enganche, no tenía mucha continuidad, pero bueno, pudimos salir campeón, y después perdimos la semi. Bueno, pero ¿dónde te adaptás mejor? ¿O qué te gusta más? ¿Ser el típico 9 que pivotea, o ser un enganche, llegar con posibilidad de gol, o un extremo por afuera? Sí, a mí me gusta jugar de 9, yo siempre jugué de 9 desde chiquito, pero bueno, a medida que van pasando los años, se pone más difícil, porque jugás de espalda en la cancha, y... Es difícil jugar de espalda. Es difícil jugar de espalda, porque tenés los defensores que te presionan enseguida, y vos no tenés referencia del que tenés atrás. No tenés referencia del arco, a veces tenés los defensores que te están comiendo, como decís, y creo que le estás dando una ventaja al defensor, porque sabe directamente cómo va a venir el pase, te está de frente a la pelota, y bueno, creo que eso es ventaja del defensor, y no del delantero. Sí, sí, es muy difícil. Cuando me tocó jugar de enganche, creo que es más fácil, porque tenés la cancha de frente, y tenés más contacto con el balón, y bueno. Sí, creo que el jugador teniendo el contacto con el balón, enseguida... Sí, va agarrando confianza. Va agarrando confianza, más conociendo los compañeros. Claro, exactamente. Y por afuera lo he hecho varias veces, cuando juego de centro delantero, me tiro por afuera, no me dio gusta tampoco. ¿Este es un equipo que vas a jugar con rapiditos, o es un equipo que depende de los lanzadores, para que Fidel o algún otro compañero convierta? Y ahora está en formación, están buscando creo que un volante central, también viene un volante central de allá de Venado Tuerto, pero bueno, intentamos jugar, y bueno, cuando hay que tirarla para arriba, se tirará para arriba. Sí, o cuando hay que jugar de contra, se juega de contra. Se juega de contra. Exacto, más teniéndolo a Bojanin, que lo conocemos, en el caso tuyo, jugadores muy rápidos, jugadores que saben desequilibrar con la velocidad, y con la velocidad mental, obviamente. Sí, sí, después de cada partido, se planteará de una manera, porque ahí la liga, la B es muy dura, y bueno, son todos partidos duros. Sí, sí, más allá de que la divisional B, seguramente por ahí, a veces es más dura que la A, seguramente, porque se pone más, se mete más, y eso a veces, los delanteros lo sienten. Sí, yo estuve conversando con varios, y me dijeron que son todos partidos 1 a 0, 2 a 0, cerrados. Sí, son todos partidos cerrados, el que mete el gol primero, el que gana. El que tiene la ventaja. Bueno, ¿cuándo estaría pensado el debut, si ya tenés la confirmación? El 26, creo que es el 26 de domingo, como jugamos en Cañás, y arranca también la A, jugamos el sábado 25, contra Spurman de Cañás. ¿25 de febrero? 25 de febrero, ¿en Cañás sería? En Cañás. ¿Sería de visitante? De visitante la primera fecha. Bueno, ¿qué te gusta jugar más, de visitante o de local? Porque hay jugadores que se agrandan de visitante, y otros que no, pero yo te conozco y creo que sos un jugador que se adapta a jugar de visitante. Sí, sí, yo no tengo problema, por ahí depende también la cancha que tengas cuando juegas de local, en colonial o en social, me gustaba, porque son canchas lindas que se pueden jugar y amplias. Sí, sí, la cancha más grande te favorece para tu juego. Sí, sí, me gusta la cancha más grande. Bueno, y bueno, este es un paso, un nuevo desafío, como dijiste, sos muy joven, la experiencia que se gana, pero seguramente tenés pensado volver a la Liga Arenal en cualquier momento. Sí, yo me quería quedar acá, pero bueno, cuando me surgió esto, nunca tuve un desafío así, me gustó la idea y bueno, vamos a tratar de lograr el ascenso. No, y creo que los jugadores crecen futbolísticamente con estos pasos de un lado al otro, de distintas ligas, conociendo distintos compañeros, conociendo distintos técnicos que tienen distintos pensamientos futbolísticos. Sí, sí, he pasado por varios clubes y sí, hay muchos técnicos que pensan diferente, tienen distintas formas de jugar y siempre... Y en todos se aprende algo. Y siempre hay que adaptarse a todos los técnicos. Fidel, la mejor de la suerte, seguramente a lo mejor en la cancha donde estamos viendo en este año, o si no en el venidero. Y bueno, como siempre, un jugador de la Liga Arenales en el sur santafellino que es una liga muy competitiva también. Bueno, muchas gracias a vos, Nelson, y a vos Martín.